Más, te amo, tú, te amo Y de pronto nos tocó el silencio Y nos miramos fijamente uno al otro Tus manos entre las oñijas Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás subando Yo me voy a ver si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba así Te amo